Esto se jodió, la vecina no se que bebió El vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio Pero, todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Y yo solo sé que montaron I'm seeing a D-Gepto And I-D-Gepto I'm treating D-Gepto And I-D-Gepto Gepto 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 H-T-M-D Gepto 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 ¡Gesto! ¡Apíquense! ¡Gesto! 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 ¡Gesto!